¡Gracias amigos por seguir nosotros en este interesante encuentro con la ciencia! Estamos con Wester Cela Moraya y Walter Estrada, el primero doctor en ciencia de la computación y Walter pues decano de ciencia en la uni, perdón. Ahora vamos a tratar el tema de lo fascinante, interesante, fácil que es ser científico hoy en el mundo pero también algunas dificultades para el Perú, no digo para los científicos, para el Perú. Los científicos no tienen ningún problema, es el Perú que se está colocando en una situación muy difícil porque se está deshaciendo del talento científico y tecnológico que da riqueza a los países. En primer lugar, debo decirles que varios colegas que han venido al Encuentro Científico Internacional me señalan que hoy en día lo más fácil que hay es una beca. Hay muchas anécdotas al respecto, por ejemplo, un colega que vino la vez pasada, Pedro Torres, nos decía que él puso un poco su tema de investigación, apenas estaba egresado de acá, puso su tema de investigación en el Google y aparecieron varios nombres extranjeros de varias universidades, escogió a uno, la Universidad de Frankfurt, Kyoto, y allí conversó con él a través del Facebook y al mes ya tenía trabajo para hacer su doctorado, por supuesto, pero luego ahí se quedan generalmente. Si uno hace un doctorado en una institución, casi siempre se quedan a trabajar allí o en una institución vecina. Pero en fin, así hay múltiples ejemplos. Y Wester Cela, por ejemplo, hace 12 años, que era la cosa más compleja, también había otras formas, como ahora también hay otras. ¿Cuál fue tu forma de ir al extranjero, Wester? Bueno, a lo mejor la forma en la que he ido es un poco distinta a la que se pueden ir. Ya hace 12 años casi ya vino una empresa aquí española para seleccionar ingenieros de sistemas y, pues, fuimos seleccionados alrededor de 20 personas, incluidas mi hermano, que también fue conmigo, y desde ahí empecé mi historia en Europa, en España, Alemania, Austria, Inglaterra. Bueno, hice los másteres y el doctorado que te comenté. Pero en ese momento, pues, el tema era el boom de... Bueno, faltaba mano de obra en Europa, en España en particular, de ingenieros de sistemas, ¿no?, informáticos. Por el tema del año 2000, que había que hacer muchas empresas, pues, invirtieron mucho dinero en actualizar los sistemas para que soporten... Bueno, al final no pasó nada, pero supuestamente decían que si venía el año 2000, pues las computadoras o los aviones iban a dejar de funcionar y tal, ¿no? Entonces, al final, se llevaron muchísima gente de aquí y, pues, mucha gente se quedó en Europa, ¿no? Y, bueno, muchos ya... Algunos han regresado, pero mucha gente se quedó, ¿no? Ahora, en el Perú lo que está pasando es que se está añadiendo esa facilidad de irse al extranjero. Además, se da becas para irse, pero el gran problema para el Perú no es dar becas. El problema es que no hay una política de retorno de esos becados. Entonces, dar una beca es prácticamente dar un pasaporte sin retorno, prácticamente. Porque tú te vas y luego no te dan un lugar para regresar. Más bien, te tratan mal. En tu caso, Wester, ¿tú has intentado regresar al Perú? Sí, he intentado varias veces. La última vez ha sido en el último... La convocatoria se con el CONCITED para estudios de postdoctorado. Luego de esperar unos meses, finalmente la convocatoria, pues me dio con la sorpresa que solamente pagan 6.000 soles al mes. Entonces, para una persona que trabaja, para una persona que ya tiene muchos años de experiencia, ¿no? O sea, 6.000 soles al mes, pues no significa nada ahora mismo en Lima. Como lo comentaba al inicio, los precios han subido astronómicamente en Lima, o sea, en todo. No solamente vivienda, solamente alimentación, todo. Entonces, para una persona que está afuera y que tiene un sueldo más o menos bien, ¿no? Volver a Perú a ser patria es un poco complicado sabiendo quién tiene responsabilidades, ¿no? Entonces, no se puede así nomás tomar decisión. Y, por supuesto, también te exigen cualquier cantidad porque hay un colega de la UNI que acaba de hacer su doctorado en Francia, que estuvo aquí la semana pasada, ¿cómo se llama? José Morán. José Morán, ¿no? Que quiere regresar con su postdoctorado y le dicen que tiene que tener cuatro publicaciones apenas termina su doctorado. Claro, no sé si le hubieran hecho eso antes, de repente publicaba rápido. Pero desaniman, o me equivoco, Walter. Sí, efectivamente, hay un contraste medio extraño. O sea, por un lado, Wester dice, claro, gente como él con trayectoria, lo que pagan, pues, nadie se va a animar, ¿no? O sea, con 6.000 soles nadie con trayectoria de afuera puede venir acá al Perú para estar en estos programas. Pero, por otro lado, chicos que sí pudieran venir, ¿no? Son relativamente jóvenes, acaban de terminar sus doctorados y exigirles cuatro publicaciones. No es una cosa tan fácil, ¿no? A pesar de que pudieran incluso aceptar los 1.000 soles, pero ya le ponen esa barrera. O sea, que esa es la dificultad, ¿no? O sea, este... Y cuando ellos allá ganan experiencia y tienen lo que... Bueno, cuatro o cinco publicaciones, ya no quieren regresar porque el sueldo realmente es claro. Y, por favor, amigos, hagan algo para que la política científica en el Perú sea realmente para el Perú, no para que se vayan a la historia de Wester. Sí, no, quería comentar algo. Yo, por ejemplo, coordinaba con algunos profesores de la UNI, de ingeniería de sistemas, para hacer cosas ahí en la facultad, ¿no? Durante varios meses, pero al final, bueno, salió la computatoria y me di con esta sorpresa, ¿no? La otra cosa que quería comentar es que, por ejemplo, Ecuador, que supuestamente es un país, pues, que no crece como Perú, que no está en la onda esta del libre mercado y tal, hasta hace uno mes ofrecía cinco mil dólares a profesores españoles para que vayan a... Bueno, hacer docencia, ¿no?, pagando cinco mil dólares al mes, ayudando en vivienda y todo eso. Entonces, supuestamente Perú tiene mucho más dinero que Ecuador, ¿no? Y ahora mismo hay como 500 profesores españoles ahí en Ecuador, gracias a esas facilidades, ¿no? Entonces, como lo comentaba internamente, de que ahora en el mundo, en muchos países, por ejemplo en Europa y en otros países desarrollados, el presupuesto para investigación ha disminuido. O sea, se han hecho muchos recortes, pero por cuestiones de, digamos, de lógica, se ha tocado, pero se ha tocado poco menos al tema de la investigación. O sea, se ha tocado en todos los sectores, se ha tocado en salud, se ha tocado... Es una regla elemental, Wester, porque... Pero se ha tocado poco menos al sector de investigación. Pero a pesar de eso, hay doctores que ahora mismo están buscando trabajo, ¿no?, en algunos países. Entonces, hay países, yo creo, como Argentina o como Brasil, que lo comentaba, de que está aprovechando esa oportunidad. Yo creo que es el momento del que Perú, si realmente quiere salir adelante, pues no con... trayendo al año dos o diez doctores, con eso no se cambia nada. Yo creo que debe haber una política así, pero seria. Masivo. Supuestamente Perú tiene mucho dinero, tiene muchísimos millones en reservas, pero el gobierno no hace nada. Habiendo esa oportunidad de traer gente con experiencia a otros países, yo creo que realmente ya el CONSICTEX debe, no sé, debe golpear la mesa y decir, mire, con estos recursos, pues no se puede hacer nada. Puede golpear la mesa, pero no le hacen caso desafortunadamente. Y lo peor, Wester y Walter, es que, paralelamente a ello, le han multiplicado por diez los sueldos a los burócratas, y de modo que los científicos que estaban en el laboratorio, como lo dice Walter, pues se van a los escritorios de CONSICTEX para dejar la investigación. ¿Me equivoco, Walter? No, sí, es cierto, es lo que está ocurriendo. Eso está ocurriendo, y obviamente, pues, nos quedamos perplejos, amigos, de esta política, a pesar que nuestro presidente ofrece el Ministerio de Ciencias de Uruguay, espero que antes que deje el poder, en esta oportunidad, de repente a postular de nuevo, haga esto, el Ministerio, para tener una carrera del investigador que gane en cinco mil dólares, así como en Ecuador, y que regresen de esa manera varios científicos que están en el extranjero actualmente. De modo que la carrera de ciencias, en este momento, es la que más oportunidades ofrece a los jóvenes. Estados Unidos acaba de señalar que está implementando una ley de migración para atraer los talentos del mundo. Dice que necesita cualquier cantidad de ingenieros y científicos, a tal punto que ahora la mayor cantidad de posgrados en Estados Unidos son para extranjeros. Incluso el famoso MIT, la mayor universidad de ciencias y tecnología de Estados Unidos, el rector es venezolano. Increíble, ¿no? Y ahí tenemos varios peruanos también. También está nuestro amigo Barton Sibak, y bueno, y hay varios otros que realmente nos hacen notar que la ciencia es una buena oportunidad. Está también nuestro amigo Harald Helmgott, que es un gran matemático, estuvo en el MIT, y ahora ha ido al CNRS, que lo ha jalado de Francia como investigador. Todo eso, amigos, esos temas se verán también en una sección especial de política científica y tecnológica, además de los proyectos de investigación. Se verán en la mesa redonda que tendrá el Encuentro Científico Internacional, que comienza el 2, termina el 4 de enero. La inscripción es gratuita en www.encuentrocientificointernacional.org. No pierda su sitio, el encuentro que esperaba. Palabras de conclusión, Walter, de lo que hemos hablado. Bueno, en conclusión, yo creo que hay un gran futuro para los científicos peruanos. Hay que promover el deseo de hacer ciencia en nuestros jóvenes, no necesariamente como erróneamente se piensa que va a terminar de profesor, de colegio, o de universidad, con los suelos deprimidos, ¿no? También está abierto el mundo para ellos. Como dice Modesto ahora, con esta globalización, un chico peruano que está insatisfecho acá y que tiene vocación para la ciencia, tiene abiertas las puertas del mundo. Entonces, nosotros vamos a tratar de estimular a estos jóvenes que sigan las carreras científicas, que el mundo es para ellos. Bueno, primero agradecerle la invitación y en la conferencia para saber un poco el tema de investigación a la tesis. Y bueno, solo comentar que Perú ha perdido muchos trenes durante toda su vida republicana, ¿no? Entonces, yo creo que estas crisis, pues, algunos ganan y otros pierden. Entonces, yo creo que la crisis que pasa ahora mismo en Europa, en Estados Unidos, aunque no se ha tocado el presupuesto de investigación, o se ha tocado poco, yo creo que países como Perú con bastante dinero, pues, deberían aprovechar ese dinero que tienen y tomar la decisión ya definitiva y no programas así pequeños, ¿no? Que al final no tienen ninguna repercusión porque 10 o 20 doctores en el Perú, pues, no hacen la diferencia, ¿no? O sea, en otros países existen miles o cientos de miles de doctores y por eso son países desarrollados, ¿no? Claro. Amigos, aquí nos han dicho varias veces los expertos que vienen del exterior, por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo de Julio Guerrero, de una gran empresa internacional, nuestro amigo Manfred Gore, que también nos cuenta de Alemania, lo último que se toca en cualquier situación de crisis o lo que fuera, lo último que se toca es la investigación científica y tecnológica. ¿Por qué razón? Muy simple, porque cuando termine la crisis hay plata para comprar, ¿qué van a comprar? Lo que los investigadores han inventado justamente en el momento de la crisis. Si no se ha investigado, si no se ha inventado, si no se ha desarrollado ciencia y tecnología, cuando no había pan para comer, cuando termine la crisis seguirá no habiendo pan porque no hay nada que meter. Por esa razón, amigos, los países, como dice Wester, y aquí lo han dicho varios de nuestros invitados, en los países desarrollados hay crisis para todo, menos para la ciencia. Y nosotros, al contrario, aquí no estamos en crisis, estamos en superproducción, pero la ciencia está mal. ¿Dónde están los cerebros que nos dirigen? ¿Cuál es el asesor de ciencia y tecnología del presidente Humala? Habrá que buscarlo. Y hay que darle aquí, hay que invitarlo para que desde acá cambie de manera de pensar. Amigos, este año que viene nosotros prometemos que, así como hemos promovido la ciencia y tecnología en el sur de Lima, lo haremos en el norte con nuestra base en la Facultad de Ciencias de la UNI, puerta número 5 de la UNI, Estación Honorio Delgado, después de la Estación UNI. Ahí estaremos promoviendo la ciencia para niños, para profesores, y por qué no también para los científicos de la UNI y de Cayetanería, que están muy cerca, los dos se van a unir para hacer esta gran campaña en favor del Perú con ciencia y tecnología. No se olviden, amigos, encuentrocientíficointernacional.org. Nos vemos el 2 de enero en el Teatro de la UNI. Hasta un próximo Encuentro con la Ciencia, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!